Música Centrándonos ya en las características en sí del movimiento romántico, lo primero que hay que decir es que, frente a la universalidad del clasicismo, que era un movimiento que buscaba, digamos, abarcar a toda la humanidad, buscaba resaltar lo que todos los seres humanos tienen en común como una especie de gran familia, el romanticismo es un movimiento ferozmente individualista. Es decir, se exalta la conciencia del yo, del yo personal, del yo individual. Cada ser humano es único, es un ser único, irrepetible, y debe resaltar lo que le distingue de los demás, es decir, lo que le hace original. Esta originalidad se convierte en un valor en alza, cosa que no era antes durante el clasicismo. Es decir, originalidad y creación frente a tradición e imitación, que es lo que se hacía en el tiempo anterior. Otro cambio importante es la consideración del artista. Hasta el clasicismo el artista era considerado como un artesano más, como una persona a la que se contrataba para prestar un servicio, fuera una mesa, fuera un cuadro o fuera una sinfonía, y a la que se trataba como un criado más. En el romanticismo esto cambia por completo. El artista es considerado como un ser especial, único, irrepetible. Es alguien dotado de un poder que nadie más tiene, es alguien rozado por esa especie de mano divina, que le ha conferido ese poder mágico, casi mágico, de expresar con su música esas emociones, de una manera que nadie más puede. Por lo tanto va a pasar de ser un simple artesano, un simple contratado, a ser alguien admirado y querido. Los nobles se pelearán por estar cerca de los artistas, que harán tenerlos a su lado, en un afán de darse neutralidad, y en un afán también un poco de contagiarse, de alguna manera, de esa magia que los artistas tenían. Surge esa imagen del artista como un ser aislado del mundo, aislado en su torre de marfil, capaz de sacrificarlo todo por su arte. Y la música además va a tener un cambio de consideración muy especial, porque durante el romanticismo va a ser considerada como la más sublime de las artes, porque es un lenguaje universal que no necesita de las palabras, por lo tanto puede ser entendida por todos los seres humanos. Como consecuencia del gusto de los románticos, por lo irracional, ya hemos visto que es un arte que busca la emoción, la emoción pura, sus obras, sus óperas, sus novelas, se van a llenar de alusiones a lo que no se comprende, es decir, al más allá. El mundo de los fantasmas, los aparecidos, monstruos, vampiros, ultratumba en general, la noche, el mundo de la noche, tanto en esa versión, digamos, tétrica, como en la versión más poética, de la noche como mundo mágico, en el que todo puede ocurrir. Y también se da, en el mismo sentido, un gusto por ambientar las historias en lugares exóticos, en lugares lejanos, en el espacio, en países extraños que no se conocen, la China, la India, Japón, España, que para muchos europeos en esta época era una tierra tan exótica casi como las que hemos nombrado, como lugares lejanos en el tiempo, sobre todo la Edad Media. La Edad Media para los románticos tiene un halo de misterio absolutamente embriagador, así como hasta entonces había sido una época, digamos, despreciada, porque se consideraba que se había perdido de vista el arte de la antigüedad, todo esto, pues para los románticos la Edad Media es una época llena de misterio y de magia, de leyendas, de dragones, de princesas, de caballeros, todo un mundo fantástico, una especie de ensoñación, no demasiado cercana a la realidad de lo que fue la Edad Media, pero que a ellos les llenó la mente de un montón de imágenes fascinantes. Desde el punto de vista político, ya vimos en el vídeo anterior que el romanticismo se posiciona a favor del liberalismo político y frente a las monarquías absolutistas, por supuesto, incluso al despotismo ilustrado que había surgido con la Ilustración. Pero también desde ese punto de vista político hay que mencionar un hecho muy importante y que es una consecuencia directa del ideario romántico. Esta exaltación del yo que hacen los románticos, pues esa valoración de la individualización, de lo que me hace a mi individuo autónomo y me diferencia, por lo tanto, de la masa que me rodea, también se aplica al colectivo, aunque resulte contradictorio. Es decir, se exalta lo que me hace a mi individuo frente a la masa y se exalta lo que hace que esa masa se homogeneice, se haga una frente al resto. Es el surgimiento del nacionalismo. Las características que hacen que todos los miembros de un pueblo, de una nación, sean miembros de ese pueblo y de esa nación, ayudan a distinguirlos de las naciones restantes. Esto va a tener consecuencias políticas inmediatas con la unificación italiana, con la unificación alemana, con la lucha por la independencia de diversas zonas, diversos países y, sobre todo, va a tener unas consecuencias musicales muy importantes. ¿Por qué? Pues porque hasta entonces casi toda la música o casi toda la gran música que se había hecho en Europa venía influida por tres países fundamentales, que habían sido Italia, Francia y Alemania, en diferentes épocas con mayor importancia, sobre todo Italia y Alemania más que Francia, pero habían sido los países dominantes. No quiere decir que no hubiera hecho música en todas las partes de Europa, pero en general la música que se había hecho había venido marcada por modelos franceses, italianos y alemanes. En esta época, con esa exaltación de la nación, los países, digamos, de la periferia europea, países que nunca habían tenido una gran presencia musical, una gran importancia musical a nivel internacional, la van a reclamar. ¿Cómo? Pues mirando hacia la música que les es propia, es decir, hacia el folclore. Los compositores de música clásica se van a volver hacia la música folclórica para extraer de ella su inspiración y así construir una música que les identifique como pueblo, como nación y que sirva a nutrir esa idea de nación en general. Y no solo eso, es decir, no solo se van a volver al folclore para inspirarse, sino que va a surgir lo que se conoce como etnomusicología, una ciencia que se dedica a estudiar el folclore de una manera seria, sistematizada, organizada. Los músicos se van a lanzar papel en mano al principio y aparatos de grabación cuando surgen en mano después a recoger ese folclore. Ese folclore en ese entonces no había tenido importancia porque era la música del pueblo, no se recogía, no se anotaba, no se valoraba en absoluto y de repente en esta época empieza a ser considerado como un tesoro porque es el cemento de esa nación, digamos. Entonces los compositores anotan variantes, anotan diversas canciones, las ordenan, las recogen, las sistematizan, las estudian y de esa manera ayudan a crear cada vez más ese sentimiento de nación. ¡Gracias!